Sí, sí, entró una carta donde manifiesta la preocupación por una fiesta o dos fiestas que se van a hacer en fin de año y Navidad. Y yo lo mencioné dentro del recinto y el presidente del Consejo también. Yo creo que justamente quien hoy tiene la potestad de trabajar sobre este tema es el Poder Ejecutivo. Nosotros no tenemos injerencia ni en la organización, ni en decir sí, ni en decir no. Creo que eso es estrictamente del Intendente y de sus secretarios. Y de la decisión que él tome en base a la recomendación de sus secretarios. Pero está bueno, es una lástima que esto haya entrado, lógicamente, cuando termina nuestro periodo de sesiones. Pero yo creo que seguramente el Ejecutivo va a tomar la decisión que crea conveniente y correcto. Pero, lógicamente, charlándolo con los clubes, charlando con los organizadores. Pero tomar la decisión más correcta para la realización o no de esta fiesta. Que, en realidad, lógicamente, tenemos que pensar siempre en que la juventud necesita divertirse. La juventud necesita salir, festejar las fechas en las cuales todos salimos. Pero, lógicamente, que siempre sea de manera responsable. Así que, eso es lo más importante. Y, en este caso, quien tiene la responsabilidad de decidirlo no es el Consejo, sino que es el Intendente y sus secretarios. El cuerpo, en su pleno, ha decidido enviarla al Ejecutivo, ya que, bueno, es a través de la Secretaría de Gobierno la que debe dar los permisos y las habilitaciones. Entonces, se verá o se notificará, digamos, con respecto a cuáles son las condiciones en que, si fueron prestados la estación más, en qué condiciones, a quién y de qué forma van a ser utilizados. Ya que, a cualquier institución para la utilización de un espacio público de la misma estación, se les solicita un seguro, el tema de las medidas de seguridad. Y, bueno, supongo que esta no va a ser la excepción. Hemos mandado esta nota al Ejecutivo, para que el Ejecutivo, no sabemos si está notificado, pero que sí lo esté y que garantice todas las cuestiones de responsabilidad y seguridad. O sea, uno, a título personal, uno lo que piensa es que cree y apoya la diversión, porque creemos que es fundamental en todo ciclo de vida divertirse. A mí me gusta divertirme. Pero que, como adultos, debemos garantizar la seguridad de las diversiones de nuestros jóvenes. Entonces, si lo van a hacer en un espacio público, como son las estaciones más, si lo van a organizar, dos juventudes, dos instituciones, dos clubes, bueno, que los clubes sean responsables de esas condiciones, donde cumplan todas las medidas de seguridad, como se le exige a todo el mundo. Y sí que sea beneficio de los clubes y que no haya ningún privado sacando beneficio de esta fiesta, porque ahí sí habría una competencia desleal hacia otros privados que están en la ciudad y cumplimentan con todos los requisitos necesarios. Entonces, si es exclusivamente para beneficio de los clubes, bueno, entonces, que así sea y que se garanticen la seguridad, que eso creo que nos compete a nosotros los adultos, que se haga una fiesta y que los chicos se diviertan sanamente y sin ningún tipo de agresiones entre ellos. Y que se garanticen esa seguridad. Yo creo que eso es lo que el Consejo le está pidiendo o está manifestando frente a esta nota que hemos recibido, que bueno, que hay que ver si realmente se hace la fiesta o es simplemente, es una intención. Sí, aparentemente está confirmada la fiesta, sí. Por eso, nosotros no tenemos información o no nos compete concretamente que se haga esa fiesta, pero bueno, por eso prendemos una lua amarilla para decir que tengamos precaución y garanticemos seguridad, que es lo que creemos conveniente. Y como dije, que sea beneficio de los clubes y no haya ningún privado, porque si no, sí, es una competencia desleal hacia otros privados que están cumplimentando con todas las normas de seguridad e higiene que así se ameritan las distintas ordenanzas.